Juegos en el centro que pasen dos mujeres dentro Y solas, 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 y solas Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Ay, 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 perreo intenso Ay, co-co-co Arriba la venta del marco, marco, secateca Venga, chuvare A ver, a ver, a ver, a ver Todos para abajo Todos para abajo Todos para abajo Y ahora para arriba Y ahora para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Un poquito, una vuelta Sabor Sabor Una vuelta Es plenita